Hay que cortar el pasto. ¡Saturnino! No me puedes hacer esto. Yo no sé trabajar. ¡Qué pena! Tendrá que aprender. Diego, yo no puedo estar sin empleada hoy día. Yo no sé cocinar. ¡Qué voy a hacer! ¡Jardineros adentro! Total, ¿ustedes mismos no me pidieron que bloquee este ómnibus? Pero necesitamos. Yo necesito que se baje. ¡Que se baje! 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 ¡Se salió el tiro por la culata, narizón! Tu barrio pudiente se quedó sin trabajadores. A ver cómo haces ahora. ¡Que se baje! ¡Que se baje! ¡Que se baje! ¡Que se baje! Suenan los pipales y los vuelos. Hola Señorita, ¿dónde la llevo? Ay no, perdón, me equivoqué de persona Ah, pero de repente tú me puedes ayudar Estoy buscando un chico que... Que hace lo mismo que tú Me dijo su nombre, pero soy mala con los nombres Mira, manejo un mototaxi Tiene un peinado un poco peculiar Y una cara como de animal Que no sabría cuál decirte No lo saco, ¿eh? Oye, pero ¿ustedes no se conocen entre todos? ¿No tienen como un sindicato? Por favor, a memoria Es un tipo poco común ¿Será pues este... El Truchas? El Trucha, puede ser, puede ser el Trucha ¿Dónde lo encuentro? Está en Canadá, pues ¿Tan rápido se fue a Canadá? No, pues señorita Canadá me refiero a que está en Cannes Está preso, pues Me roba grabado ya Hace dos años ya Ah Bueno Si escuchas de un compañero Que haya perdido una zapatilla En la casa de una chica Mira, en ese edificio Por favor dile que la busque Que esa chica quiera hablar con él ¿Ya? Ya Vale, bueno, está bien Gracias, ¿ah? Listo Esa canción ¿De quién es? ¿Esa? Sí, la canción Ah, no sé Un amigo me lo copió en mi USB Tapiola Mirita, disculpe ¿Ya me puedo retirar ya? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tranquila Gracias Pituca, no Pituca, no No, es que no No Mamá 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 No, es la Pituca Adiós ¿Qué te pasa, Joel? Levántate, mano Levántate Dale caso a tu vieja Pone tu parte Compare Sin miedo Vamos Sin miedo, al éxito Está Despacio, mamá Tranquilo ¿Ya ves? No hay nadie, mano Ya, por favor Tiene que ya resurgir Déjate de cosas Eres Joel González La leyenda Por Dios Usted puede dejar amedrentar por la Pituca No, escuchá a la Pituca No me voy a dejar amedrentar Yo soy Joel González ¿Quién en guerra? Está bien, peli Voy a dar donde más le duele En las redes sociales Ahí está Eres justo la persona que necesitaba ¡Este es la bestia! ¡Miren nada más! ¿Quién está aquí? ¡Llegó el alcalde! Ya no fregamos, compadre ¡Hala, Peter y Mirce! ¿Qué le llamó? Es muy amigo de Messie Diego ¿Qué pasa, Yeguito? ¿Por qué bloquean la calle? Nada, nada Esta carcocha Que no quiere moverse Mentira Nos han quitado el paradero Señor alcalde No nos deja bajar a los pasajeros ¿Es eso cierto? Ay, son marginales No pertenecen a las nuevas lomas Lo siento Son muchos votos Pero mañana le va a pasar lo mismo Como no hay paradero Declaro inaugurado el paradero De las nuevas lomas ¡Sí! Por el corriente A la ruta Petito, Petito Por qué Petito La ruta Petito La única línea Que llega hasta este exclusivo distrito ¡Sí! 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 ¡Permiso, permiso! Lo mismo pasó en las lomas ¿Ah? Sí Es que los alcaldes nos quieren Peco Padre Una fotito para mis redes ¡Claro, claro! Además me quiero lanzar Para el alcaldía ¡Sí! Mano, mano, mano Escúchame Tú y yo Somos víctimas del pituquismo Tenemos que luchar juntos Para que otros jóvenes Como nosotros No caigan en esas garras, hermano Es un deber sagrado Que tenemos que cumplir No lo sé, Joel ¿Qué no sabes? ¿Qué no sabes? Oye, hermano Yo soy tu hermano mayor Soy tu sensei Tú me debes obediencia Compadre, por favor Tenemos que evitar Que la peronidad Caiga en la pituquería Ya, ya, ya Está bien, Joel Te voy a apoyar Pero Te pido, te pido por favor Que tu plan no me deje un ridículo No, 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 nada de eso Al contrario Lo que se va a hacer Es reivindicarte A ver, por favor, señor alcalde ¡Faltaba más! ¡Faltaba más! Por favor, salud, salud Señor alcalde Le presento a don Gilberto El dueño de la bodeguita ¡Uy, mucho gusto! El gusto es mío Se sirve un jonquecito Por favor A ver, claro Un poquito fuerte No ¿Usted mismo lo hace? Eh, sí, pero Sabe Ya no haré más Hasta que pueda inaugurar Mi bodeguita ¿Y cuál es el problema, buen hombre? Que parece que los vecinos De acá no les gusta Que uno progrese Aquí estoy con mi licencia Y no Por favor ¿Cuántos son en su familia? Diez Contando con mi palomita ¡No faltaba más! Por favor En mi gestión Apoyamos La iniciativa privada Por favor Tráela para acá Por favor Venga, venga Venga No hay problema A ver Ahí está su licencia Solucionó el problema Muchas gracias Una fotito Una fotito Una fotito 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 Así eso Muy bien Tres hurras Por el alcalde Jipi Ra No puedo creerlo Por unos cuantos votos Ya era bastante Con esa casa horrorosa Feando a la calle Y ahora tienen bodega Y paradero de omnibus Menos mal Tenemos una gran casa Y un jardín enorme Para mantener la distancia Tienes razón, querida Hagamos nuestra vida Sin relacionarnos Con esos Inserables Yo me voy Apenas pueda Ha sido un día largo ¿No? Te espero en el dormitorio Pierre Deja eso Ya no tiene caso Vime si es Al fin Se acabó la marcha ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.